...de kilómetros para estar aquí con nosotros, así que bienvenido a este acto. También especialmente a los profesores y profesoras del programa que una vez más, a veces sin tener que intervenir, pues acuden porque les gusta este encuentro de doctorandos, de doctorandas que vienen de muchos sitios y de las cuatro universidades. Ya lo decía nuestra coordinadora actual, Aurora Arabio, que este es un programa interuniversitario con sus dificultades a veces de coordinación, pero que obviamente es un programa muy exitoso, con 350 alumnos activos en este momento, más de 200 tesis ya defendidas y más de 108 profesores activos en el programa. Bien, me toca la labor de presentar a Javier Marzal, labor que no es fácil, que no es fácil, porque por fortuna para mí, yo conocí a Javier Marzal hace ya muchos años, no quiero decir cuántos para que no me identifique lo viejo que soy, pero realmente hace muchos años, incluso antes de que estuviéramos en la universidad, ya teníamos contacto en los centros de formación de profesores de Valencia, de Andalucía, y para mí siempre fue una satisfacción tener a Javier conmigo y yo creo que yo con él. Ha sido una pareja académica, larga, proyectada. Hemos tenido nuestras discusiones académicas siempre, pero siempre del respeto personal, porque nos consideramos más que colegas amigos. Yo creo que él comparte ese sentimiento afectivo que yo tengo con él. La verdad que Javier es uno de los investigadores más, yo creo que es verdad que no es bueno decirlo delante de él, para que no se lo crea, pero también es verdad que hay que reconocerlo en público. Javier es de los investigadores en comunicación más importantes que tenemos en este país, por su trayectoria, por su progresión y por lo que ha supuesto en el área a nivel de todo el Estado, no solamente de la comunidad valenciana. Él tiene una formación académica muy sólida, previa, que es bueno que lo sepáis como doctorandos y como doctorandas, él es licenciado no solamente en comunicación, sino también en pedagogía, en filología. Tiene un máster de comunicación y educación en la Autónoma de Barcelona, del que yo he sido profesor muchos años. Y además, aparte de doctor en comunicación, él ya lleva al menos una década y media o más, más quizás, que es catedrático de comunicación audiovisual en su universidad. Y cuando baja a su universidad, la llame primero, todo el mundo reconoce que Javier ha sido un poco el impulsor de los estudios allí. Yo recuerdo hace ya muchos años que estudie y nos enseñó también, me enseñó también unos estudios de televisión que él había conseguido con fondos europeos de varios millones de euros. Pero Javier, aparte de ser un, aparte de ser director del programa de doctorado en comunicación, ya le he dicho que vamos a firmar un convenio de los doctorados, de los dos doctorados, para que podamos hacer intercambios de profesores y alumnos, algo muy importante. Lo estamos firmando con universidades europeas y americanas, y creo que también vamos a iniciar el proceso de hacerlo con universidades españolas, porque a veces también es bueno ese intercambio entre las propias universidades españolas. Javier, aparte de director del programa de doctorado, es también director del departamento de comunicación audiovisual, o sea, de ciencia de la comunicación, mejor dicho, porque recoge todas las áreas. Y después de toda esta labor de gestión y de sólida formación académica, lo más destacado de él es su labor investigadora, porque normalmente quien se dedica a la gestión dice, no tengo tiempo para investigar. Y la verdad es que es así, porque las personas no somos a veces tan polifacéticas que seamos capaces de hacer todas las cosas a la vez, y es lo razonable. Pero él aún así busca huecos para escribir, y él es un escritor nato y neto, diríamos así. Porque para mí es un modelo, porque él ha sabido combinar muy bien, otros aspiramos, quizás no lo hayamos conseguido tan bien, él ha conseguido combinar muy bien lo que es lo que llamo un currículum integral. Y aquí digo aviso para navegantes, para los doctorandos. Un currículum integral se compone de hacer publicaciones de todo tipo, no solamente artículos científicos, sino también libros, también participar en congresos de relevancia, en comunicaciones, porque el currículum no solamente es un tipo de publicación. Tampoco sería positivo el que se dedique exclusivamente a publicar en comunicaciones en congresos. Pero él ha combinado muy bien, si cogemos su currículum, que es público, tanto la vertiente de artículos científicos, las mejores revistas, y él se ha preocupado. Y él, y os lo digo porque he sido editor de artículos que él ha presentado a revistas que yo he dirigido, es de los investigadores que no se enfadan cuando un artículo se lo rechaza. Y eso es muy importante, porque una característica que tiene que tener todos los investigadores es la humildad. Y no todo el mundo lo tiene. Esa es una virtud que, desgraciadamente, no está reservada para todo el mundo. Cuando te rechazan un artículo, hay que saber, asumir, que no siempre lo que hacemos es 100% bueno. Y que es corregible, porque la ciencia consiste en la experimentación, en hacer muchas pruebas de errores para conseguir un acierto al final. Y, por tanto, el proceso de publicar, sobre todo en revistas competitivas, no siempre es fácil. Incluso los catedráticos, los que somos catedráticos, tenemos que tener ese sentido de humildad, de saber que también podemos perfeccionar nuestras obras para hacerlas mejores y, finalmente, publicar. Porque sí está claro que, cuando hacemos un producto bueno, finalmente siempre ves su luz, siempre lo ves, en un sitio o en otro. Entonces, Javier ha hecho muy buenos libros. Él es coordinador de una colección que se llama Ardea Global, hecha interuniversitaria por varias universidades de Cataluña y de Valencia. Ha publicado muchos libros y tiene directores de colección en Tirano Blanc, que es la primera universidad en ESPI en España. Bueno, su currículo es amplísimo. Las temáticas que ha trabajado también son muy variadas. Inició con el mundo de la imagen, que nos habla hoy de la imagen y su importancia en esta época de face news y de la posverdad. Pero también ha trabajado temas variados, la comunicación local, la participación en los ámbitos de comunicación, la educomunicación, que es el tema que me une a él porque es mi tema de investigación. O sea, es realmente un hombre bastante polifacético con trabajos que son de referencia. No quiero robar más tiempo porque creo que es preferible que más que yo presentarlo, él nos hable sobre la imagen y su importancia. Y dedicaremos unos minutillos cortos, porque siempre son cortos, para que podáis intervenir y preguntar al final. Así que esperemos que os guste porque estoy convencido que nos va a convencer a todos. Gracias. Muy bien, pues nada, muchas gracias por tus amables palabras y sobre todo por haberme invitado. Y además es una invitación que valoro muy especialmente porque hay como una cierta reincidencia, ya que hace cosa de cinco años o seis, no más, tuve también el honor de poder participar en una conferencia, con una conferencia en un doctoral que se celebró en Málaga y, bueno, pues que ya, digamos, apuntaba maneras. Y quería también destacar, yo entiendo que muchas veces es complicado cuando uno está dentro de una determinada organización, estructura. Es difícil a veces tomar conciencia o ser conscientes, digamos, de la relevancia que tiene ese marco institucional, académico en el que estáis. Entonces yo, que desde fuera, yo puedo deciros con bastante rotundidad que yo no conozco un foro como este. En el conjunto, digamos, del mundo, digamos, de los programas de doctorado en España, que consiga, que haya conseguido, digamos, estos hitos, tener una masa crítica tan relevante como la que tenéis en este programa de doctorado interuniversitario, que es referencia absoluta en España y a nivel internacional. Y puedo deciros también que lo que yo conozco de Francia, de Gran Bretaña, por poner, en fin, como citar dos países cercanos, ¿no?, en nuestro entorno, yo no he visto tampoco nada parecido a esto, ni siquiera ahí. Entonces, bueno, en este sentido, se desmiente ese diagnóstico que estamos escuchando, por desgracia, mucho en estos últimos tiempos, que motivó la publicación de una tribuna en el país en el mes de diciembre, cuyo titular era Universidades sin universitarios. Entonces, subrayo esto porque esto es como el contraejemplo, ¿no?, maravilloso, debe ser como la excepción que confirma la regla, porque lo que estamos viendo y viviendo todos los que estamos en otras universidades o nos movemos por muchas universidades es que efectivamente hay un vaciado muy preocupante de asistencia presencial de estudiantes en los grados, en los másteres y en los programas de doctorado. Y además, yo diría que este vaciado, esta ausencia de estudiantes es todavía más crítica, sobre todo en másteres y en doctorados, más que en los grados, fijaros, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que, en fin, tenéis muchos motivos para, de verdad, para celebrar y estar orgullosos de este programa, ¿no? Bueno, yo había pensado, ¿no?, pues compartir con vosotros una reflexión sobre una cuestión que yo creo que en estos momentos es muy importante reivindicar, que es esta cuestión de la naturaleza, del análisis, del análisis de las imágenes, que además parte de una constatación que yo creo que en estos últimos años hemos venido comprobando, ¿no?, constatando de manera eficiente, ¿no? Y es que, bueno, pues cada año estamos viendo cómo nuestros estudiantes que llegan a las universidades, primeros cursos, yo tengo esa… Esa, en fin, yo creo que por suerte tengo el privilegio, ¿no?, de impartir clase en primer curso de grado, en el primer semestre además, o sea, que acojo a estudiantes que vienen de bachillerato, pero también doy clase en máster y también coordino también el programa de doctorado. Y quiero decir en este sentido, ¿no?, que, bueno, todos estamos compartiendo en estos momentos mucha preocupación sobre cómo están llegando nuestros estudiantes a la universidad y, bueno, y en este ámbito concreto, ¿no?, de lo que se refiere a la análisis de las imágenes, pues la cosa todavía más preocupante, ¿no? Este es un poco el esquema que voy a seguir, voy a tratar de ser rápido y lo más claro posible. Y, bueno, en este sentido quería, claro, comenzar por el principio, ¿no?, y es quizás puede ser una forma un poco brusca de comenzar, ¿no?, pero hay que plantearse una pregunta elemental, ¿por qué y para qué analizar imágenes, no?, y, bueno, pues analizamos imágenes, podríamos responder, ¿no?, porque vivimos rodeados de fotografías, de películas, de series, de publicidad, videojuegos, están por todas partes las imágenes, imágenes que están reclamando continuamente nuestra atención y, bueno, como decía Aristóteles en su Metafísica, que es un texto que yo creo que hay que reivindicar, fijaros con los años que han pasado, ¿no?, 2.500 años, no deja de ser, en fin, apabullante, ¿no?, lo que dice cuando afirma que somos animales racionales y que, por tanto, bueno, como tales, todos los seres humanos tendemos por naturaleza o tenemos por naturaleza un deseo de saber, y aquí la palabra deseo es muy importante, ¿no?, y fijaros que dice también a continuación el placer, el placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad, nos agradan las imágenes por sí mismas y, independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista, se refiere a las percepciones, las de la vista son las que más placer producen, observaba ya Aristóteles en aquel momento, ¿no?, y efectivamente es que las dos palabras claves son placer y vista, las imágenes son una fuente de placer y por eso analizamos imágenes y es también un buen momento para reivindicar lo que Laura Mulvey señaló hace 49 años, el año que viene se cumplirán 50 años, como también celebraremos la muerte del dictador, por cierto, el mismo año. Digamos que, como decíamos antes, ¿no?, analizamos imágenes para satisfacer nuestra curiosidad natural, nuestro deseo de conocer y de comprender el mundo que nos rodea y esa actividad analítica no está exenta de placer porque entender o creer entender el sentido oculto o sentidos ocultos de cualquier texto audiovisual es una actividad que también proporciona placer. Por tanto, analizamos imágenes como fuente de conocimiento humano del mundo y porque la actividad analítica proporciona placer. Y esto es algo, además, sobre lo que incidía especialmente Laura Mulvey en un artículo probablemente el más influyente que se ha escrito nunca que relacionaba el cine y el feminismo o la perspectiva feminista. Como digo, es un texto que se publica en la revista Screen en el año 1975, Visual Pleasure and Narrative Cinema, y que es referente en todo lo que se refiere a los estudios de género y todavía hoy sigue teniendo una relevancia de primer orden. En esta obra, que hay una traducción castellana de un cuaderno de la colección Autopías, súper antiguo, pero fue pionero en su momento, dio a conocer y divulgó ese trabajo, la autora utiliza el psicoanálisis, concretamente la noción freudiana de escopofilia o placer de mirar, con una clara voluntad política para estudiar la construcción que hace el cine clásico de la diferencia sexual. La mirada masculina o male gaze que define Mulvey se impone hasta el punto de haber configurado la lógica de la cultura audiovisual mainstream. Y bueno, pues Mulvey en esta obra denuncia cómo el falocentrismo construye una imagen de la mujer dependiente, castrada, que permite dar sentido al mundo patriarcal. Y aprovecho esto para comentaros que a mí hace aproximadamente un año tuve oportunidad de ver este documental, Brainwashed Sex Camera Power, que no sé si habéis tenido oportunidad de ver, pero yo os invito a que lo veáis, yo pondría este documental como obligatorio para todos los estudiantes de comunicación en primer curso. Está dirigido por Nina Menkes y en este documental lo que hace es ejemplificar de manera absolutamente magistral todo lo que Laura Mulvey decía en aquel ensayo de hace casi medio siglo, que se dice rápido. Y fijaos, Nina Menkes señala, como cineasta y como mujer, siento que me ahogo en el potentísimo vórtice que es el lenguaje audiovisual. Personalmente veo muy clara la relación entre el lenguaje visual del cine y la discriminación laboral hacia las mujeres y un ambiente generalizado de acoso, abuso y violencia sexual. Y explica, nadie tiene que sentirse culpable por disfrutar de películas que cosifican a la mujer. Todos los films clásicos de la historia del cine lo hacen. Cuando uno ve este documental y constatas, ¿no?, y ves cómo disecciona la utilización en muchas películas súper conocidas, de grandes cineastas de la historia del cine, de ese periodo clásico de los años 30, 40 y 50, bueno, pues cuando uno ve cómo disecciona cómo los movimientos de cámara, cómo el montaje, los primeros planos, cómo todo eso ha fomentado la sexualización de las mujeres en el cine y la cultura de la violación. Eso está ahí, implícito. Y bueno, para mí fue como una… Recibí varias bofetadas en términos conceptuales que yo creo que todavía me hicieron tomar más conciencia de lo importante que era ese texto que tenemos ya casi olvidado de Laura Mulvey. Bien, volviendo a otro nivel, cuando reflexionamos sobre este mundo que nos rodea, que está absolutamente rebosante de imágenes, tomamos conciencia que efectivamente el órgano sexorial clave de la cultura occidental es la visión o la audiovisión. Y bueno, pues esa omnipresencia de imágenes evidentemente ha cambiado muy sustancialmente nuestra manera de percibir el mundo. Ese tsunami de imágenes, como ejemplificaba Eric Kessels en esta instalación Photography in Abundance, que expresa que ya no se miran las imágenes, sino que se consumen como otros miles de productos de la sociedad de masas. Conocemos el mundo a través de las imágenes. Martin Parr, con estas fotografías de visitantes del Louvre, nos muestra descarnadamente que nuestra comprensión del mundo se construye precisamente a través de las imágenes. Y es evidente además que en estos últimos años, en esta última década, hemos asistido a cambios muy profundos en la propia cultura visual contemporánea. Ya no somos testigos de los acontecimientos, sino que somos registradores de imágenes. Se ha producido una erosión importante del concepto de la fotografía como testimonio de lo real. se ha producido una sustitución de la idea de documento por la de marca biográfica. Es decir, se busca señalar que yo estaba ahí y el inscribirnos en el acontecimiento. Y por eso, bueno, pues estamos constatando ya de manera absolutamente preclara que interesa mucho más la imagen que el hecho, porque el hecho no existe si no hay imagen. Y claro, esto, pues nos tiene también que de alguna manera hacer pensar, recordar, también otro referente importantísimo desde mi punto de vista que siempre hay que reivindicar, que es esta famosa, importantísima película de Stanley Kubrick que ha sido durante muchas décadas objeto de olvido, podríamos decir, por parte sobre todo de los poderes, una película que ha tenido muy mala distribución, muy mala circulación, podríamos decir, sobre todo en el medio televisivo. Y es interesante remarcar cómo el protagonista de esta película, Alex, el violento delincuente que es sometido a un cruel tratamiento conductista, afirmaba precisamente esto, es curioso que los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla, mientras es sometido a ese tratamiento ludovico, que es una metáfora del mito de la caverna, un tratamiento que busca poner fin a sus violentas conductas. Aquí lo real, como los colores del mundo, ha sido suplantado por las representaciones de lo real y aquí lo que se hace es destacar ese carácter de simulación de las imágenes en nuestra cultura. En cierto modo, Kubrick ya en el año 1971, hace más de medio siglo, ofrecía una auténtica lección magistral sobre el estatuto de las imágenes en la sociedad contemporánea y estas ideas habían sido expuestas en una obra que fue adquiriendo cada vez más importancia, que es la Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que sigue siendo una obra de referencia absoluta, y también en esta otra obra y otras obras de Jean Baudrillard, cuya relevancia yo creo que hay que reivindicar continuamente. Sin duda, la imagen digital ha introducido cambios en la forma de comprender las imágenes, por ejemplo, mirad este caso, esta fotografía de la Gran Vía de Madrid, que tomó originalmente Ignacio Pereira hace unos años, un fotógrafo madrileño relevante, fue manipulada por alguien que no conocemos y sin autorización y fue difundida por una formación política en la red social Twitter, ahora X. Y bueno, pues la imagen original en realidad era una postproducción, había un trabajo importante de postproducción, precisamente para conseguir esas imágenes de vacío, de soledad en una gran ciudad como Madrid, podéis imaginar lo difícil que es poder hacer este tipo de fotografías y luego el trabajo de postproducción tan grande que había. Bueno, pues sobre esa imagen se hace una nueva, digamos, un nuevo trabajo de postproducción, que consiste en introducir todos estos ataúdes en plena pandemia del coronavirus, generando además, poniendo las bases de lo que está siendo y está derivando en este contexto de polarización política que empieza a ser ya insoportable en estos momentos y, bueno, hace falta dar detalles porque estamos viviéndolo en propias carnes. Y fijaros, es la manipulación de una fotografía manipulada que vuelve a subrayar una idea fundamental que no hay que perder de vista y que no por mucho repetir se tiene conciencia real del asunto y es que toda imagen fotográfica siempre es una construcción discursiva, es siempre un artificio. Más allá de la primacía de la imagen, de la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible, como diría Sartori, el análisis de las imágenes es un espacio privilegiado para desplegar una suerte de epistemología que es imprescindible para estudiar los límites del conocimiento humano en el mundo actual y ahí Foncuberta, que es un caso excepcional a nivel planetario, premio extraordinario de fotografía en 1995, premio nacional de ensayo en 2011, a ver dónde encontramos una persona que tiene esa excelencia tan extraordinaria en dos campos simultáneamente. Foncuberta señalaba que en la era de la posfotografía la furia icónica de las imágenes está directamente escapando a nuestro control y esta es una sensación que tenemos todos. No obstante, es importante recordar que la percepción de cualquier objeto es siempre una construcción cognitiva y que por tanto la mirada, cualquier mirada, siempre es un acto de interpretación y toda imagen no deja de ser la huella de una mirada. Y es por eso que adquiere sentido esta visión, esta perspectiva que señala como el ojo que observa una imagen nunca es un ojo inocente, como decía el clásico psicólogo e historiador del arte Ernst Gombrich, como tampoco lo son las imágenes, que las imágenes representan, como todos sabemos, modos de ver, como decía John Berger. Al mismo tiempo también es necesario reconocer que el texto audiovisual, una foto, una película, una serie, un informativo, un videojuego, en muchos casos es un objeto de estudio inconsistente, es decir, que no permite una comprensión exhaustiva de sus elementos porque toda imagen, sobre todo cuando hablamos de imágenes complejas, que no solamente son las imágenes artísticas, porque hay fotografías o hay textos audiovisuales, spots publicitarios, o fotografías de prensa o reportajes periodísticos que tienen una gran complejidad textual y en ese sentido subrayaríamos esa naturaleza polisémica y abierta que tienen muchos textos audiovisuales y eso es lo que lo convierte a estos textos en objetos inconsistentes, es decir, inagotables, inagotables en significaciones. Habrán tantas interpretaciones como personas que estén investigando o analizando esos objetos. Esto se puede relacionar con ese concepto de puntum o de sentido obtuso que destacaba, por ejemplo, Roland Barthes. Pero claro, esto no significa que no deba exigirse siempre rigor metodológico cuando estudiamos las imágenes, porque el análisis crítico y el desarrollo de teorías sobre la significación de las imágenes se tiene que articular sobre la base de razonamientos y de argumentaciones consistentes. Claro, cuando nos aproximamos al estudio de las imágenes y yo con esta pequeña charla lo que quería era compartir con vosotros una suerte de visión panorámica que yo creo que a veces es importante recuperar, tener un sentido, una visión general. Cuando prestamos atención, por ejemplo, a un texto audiovisual como una fotografía, como nos enfrentamos al análisis de una película, de un objeto comunicativo, de un producto comunicativo de cierta complejidad, bueno, pues atendemos a diferentes cuestiones. Por un lado, bueno, pues está el contexto sociológico, histórico o cultural y, bueno, pues se refiere, basándonos en este esquema de la comunicación de Laswell, pues a esos elementos que rodean ese texto audiovisual, pero también, bueno, pues podemos ver perspectivas de trabajo que se centran más en el polo productor, por ejemplo, en la instancia creadora y que adoptan una perspectiva biográfica o psicoanalítica en algunos casos o perspectivas que se centran exclusivamente en el texto, en la materialidad del propio texto audiovisual y que, bueno, obedecerían a perspectivas como el estructuralismo, como la semiótica o otras perspectivas que se centran mucho más en el polo receptor y que apuntan, en este caso, pues a todo lo que se conoce como el postestructuralismo y, por supuesto, el canal, el canal de comunicación, que también puede motivar el desarrollo de investigaciones que van más del lado de lo que sería la economía política de la comunicación o, por ejemplo, en interpretaciones que se basan en el estudio del dispositivo, de qué manera el canal, en este caso, la tecnología, determina la propia construcción discursiva, digamos, de esos textos audiovisuales. Y por eso creo que puede valer la pena, muy brevemente, como digo, hacer este pequeño recorrido, breve, mostrando cómo, bueno, pues hay diversas maneras de aproximarse al estudio de las imágenes y, bueno, pues una metodología de análisis lo que hace es proporcionarnos un modelo de interpretación de su objeto de estudio. Y, bueno, cualquier propuesta, perdón, metodológica, en la práctica es una teoría de la imagen o una teoría de la representación y esto tiene un larguísimo recorrido en la historia del pensamiento humano. Viene como poco desde los griegos. Por una parte, se suele olvidar que los productos culturales que nos rodean, muchos banales, cotidianos, forman parte y ayudan a construir una memoria colectiva y ayudan a configurar el imaginario social que compartimos. Esto pasa con la fotografía, con el cine, con la radio, con la televisión y es que no es poco relevante el hecho de que muchas imágenes que nos rodean actúan como una especie, digamos, de anestesia que nos hacen olvidar el pasado. En este sentido, bueno, pues yo quería poner un par de ejemplos. Por una parte, en el caso del estudio del cine español, en este ámbito siguen apareciendo trabajos extraordinarios y yo destacaría en los últimos tiempos la publicación de esta obra, este estudio sobre la obra de Luis García Berlanga que han firmado José Luis Castro de Paz y Santos Zunzunegui en el año 21 a propósito de la obra, como digo, de Luis García Berlanga y que es como un ejercicio de replanteamiento de las luces y sombras que han ido configurando también nuestra historia reciente. O, por ejemplo, podríamos también poner como manera, digamos, como ejemplificación un poco de esta perspectiva que pone el acento en esa dimensión histórica, en la cuestión de la memoria, que yo creo que hoy en día es fundamental. Estamos viendo como la polarización política está también contaminándolo todo aquí en nuestro país. Ahora, en mi tierra, yo vengo de una tierra desolada donde cerramos una televisión pública, la hemos recuperado cinco años, casi cinco años después, en 2018, se cerró en el 2013 y ahora va a volver a haber una reescritura, una reestructuración de esa radio y televisión pública y donde se van, además, se están modificando muchas cosas, entre ellas la propia ley de memoria democrática que pasa a llamarse ley de la concordia. En fin, no voy a extender con eso porque, además, me enciende el tema bastante porque me parece de una gravedad extrema. Bueno, es destacable, como decía, un trabajo como el de Hans Belding, que es un antropólogo de la imagen, que propone estudiar esas imágenes desde la antropología señalando que las imágenes se relacionan con la construcción de la identidad colectiva y sus desarrollos en la vida pública y eso lo hace analizando fotografías, las fotografías de Edward Steigen y su colección de imágenes de The Family of Man o, por ejemplo, a través del análisis de fotografías de Robert Frank en su serie The Americans. Son exposiciones y trabajos, son trabajos realizados hace ya 70, 80 años, pero que tienen todavía un valor extraordinario hoy en día. Muchas aproximaciones al estudio de las imágenes parten de la definición clásica de Humberto Eco cuando dice que la semiótica es una disciplina que estudia todo aquello que puede utilizarse para mentir. Yo creo que es muy apropiado para estos tiempos de posverdad que estamos viviendo, ¿verdad? Y fijaros, hay otros autores que actualmente, por ejemplo, el profesor Raúl Rodríguez, que no sé si muchos lo conocéis, es un catedrático de comunicación visual y publicidad en la Universidad de Alicante, ha propuesto y ha desarrollado varios ensayos que han recibido además premios importantes, varios ensayos que proponen una aproximación al concepto de posverdad a través de sus formas de representación y, bueno, pues, por ejemplo, entre otras cuestiones, muchas cuestiones, el profesor Raúl Rodríguez Ferrández analiza, digamos, encuentra en el análisis de la producción artística y también teórica de Joan Foncuberta, precisamente un material de estudio muy relevante para desenmascarar las estrategias ilusionistas de la posverdad. Para Raúl Rodríguez, la posverdad debe quizá su gloria a que ha acertado a dar nombre al malestar producido por fenómenos distintos que sugieren un fracaso del consenso intersubjetivo. Eso tiene mucho que ver con esta polarización que también está poblando incluso y habitando en el mundo académico. Otro autor, también muy relevante, Rafael Rodríguez Tranche, señala que la máscara sobre la realidad es la inconsistencia de la palabra y la imagen para levantar acta de su acontecer en el mundo actual. Y es que el género documental en estos últimos años ha sido un terreno muy fértil para reflexionar sobre el estatuto de las imágenes en este mundo en el que vivimos. Destacan trabajos que señalan cómo la mirada realista, trufada de emoción y pasión, impregna el universo del audiovisual contemporáneo, donde también hay como una suerte de realismo melodramático. Y eso es lo que señala Josep María Catalá a propósito de algunos ejemplos en el ámbito de la fotografía documental, en el ámbito de la pintura hiperrealista, en el ámbito del cine documental, incluso del cine de ficción. Otros trabajos, como el de Pilar Carrera y Genaro Talens, muestran cómo el film documental es un artificio retórico. Esto son obviedades, pero con demasiada frecuencia se olvida este tipo de cuestiones que pueden parecer tan elementales. Y, por supuesto, la obra de Santos Zunzunegui y Manuel Zumalde, Ver para creer avatares de la verdad cinematográfica, abordan el estudio del cine documental con la articulación de un marco teórico que incide en el análisis del documental como un efecto de sentido basado en la construcción de una ilusión referencial, de hacer creer, es decir, de la verosimilitud de la imagen, en definitiva. Pero también, hemos estado hablando de la perspectiva o el punto de vista, la orientación de corte historiográfico, sociológico, antropológico. Hemos hablado también del estructuralismo y de la semiótica, pero también hay otro gran paradigma que se ha desarrollado en estos últimos 50 años y hay que verlos, además, como desarrollos en paralelo. No son uno detrás de otro, sino que coinciden simultáneamente. Y esto, bueno, yo creo que es algo que enriquece nuestro campo científico muchísimo. Y se refiere a toda la serie de trabajos que ponen en el acento en que todo texto audiovisual es una producción simbólica. Es decir, todo texto audiovisual tiene una relación estrecha con el marco cultural en el que surge y, por tanto, está cargado de ideología. Esto es absolutamente fundamental. Y, bueno, son tesis, es una visión, digamos, que parte de la corriente iconológica de Warburg, de Panofsky, de Gombrich, en sus estudios sobre la interrelación entre forma y contenido, que son también, tienen relación con la tradición semiótica y estructuralista. Y digamos que también, por supuesto, están en la base absolutamente fundamental de un paradigma de pensamiento que se ha convertido casi, diría yo, en mainstream en el mundo, digamos, del estudio de la significación de las imágenes y es la perspectiva de los estudios culturales, que son claves para entender cómo los medios de comunicación son agentes fundamentales para construir la personalidad política, social y cultural de un país, en muchos casos, como es el caso de España, de un país con una historia reciente tan convulsa. En estos últimos años, el campo de los estudios visuales ha conocido un auge importantísimo, sobre todo cuando se ha relacionado, por ejemplo, con la evolución de las artes plásticas y también con el desarrollo de las tecnologías de la imagen. Hay trabajos fantásticos y que son referente absoluto de Arturo Colorado, por ejemplo, que pone en relación la evolución del arte contemporáneo con el desarrollo de las tecnologías audiovisuales y de las nuevas tecnologías. La expresión cultura visual es un término que se ha ido acuñando y cobrando cada vez como más fuerza en nuestro campo científico, lo que hace relacionar la historia de las artes, de las tecnologías, los medios de masas y las prácticas sociales de representación y de recepción. Y todo ello no hace sino significar la importancia que tiene la ética, la política, pero también la estética y la epistemología de la mirada. Y esto lo señala muy bien William Mitchell, que es un gran referente también a tener en cuenta trabajos que tienen 25, 30 años, pero que siguen siendo de primera, vamos, de referencia absoluta y de consulta obligada. Vivimos en un contexto académico, en el mundo diríamos, de lo que es el contexto académico español, muy particular, que funciona con unas reglas un poco distintas al ámbito anglosajón y a otros contextos como pueda ser el francés, el alemán, el italiano, etcétera. Bueno, en cualquier caso, se observa actualmente un gran movimiento de análisis de las imágenes, de perspectivas de trabajo que parten de la constatación de la ubicuidad de las imágenes y que combinan diferentes perspectivas de trabajo. Digamos que esto es como un gran cuarto bloque, habíamos hablado de las imágenes desde la perspectiva diríamos historicista, sociológica, antropológica, hemos hablado del estructuralismo, la semiótica, de los estudios culturales, bueno, pues habría como un cuarto bloque donde podríamos situar todo un crisol de perspectivas de trabajo que han aparecido en los últimos, diría yo, diez años, que han enriquecido enormemente el panorama actual y lo han convertido en algo realmente muy complejo. Digamos que hay estudios que abordan el análisis de los discursos visuales que han propiciado investigaciones que se preguntan, por ejemplo, sobre el funcionamiento afectivo, ideológico de las imágenes en relación con los flujos de consumo, como es el caso de Eloy Fernández Porta, este ensayo emociones sea así, por los métodos de producción y sus canales de exhibición, como es el caso del trabajo de Steyerl, o, por ejemplo, por sus relaciones con los cambios tecnológicos en la creación y difusión que nos están rodeando, que son el trabajo, por ejemplo, de Agustín Fernández Mayo. Digamos que en el estudio y análisis de las imágenes surgen aproximaciones holísticas, muchas veces transversales, que toman como punto de partida la estética postdigital, la reflexión semiótica, la análisis textual, su relación con las narrativas periodísticas o los entrecruzamientos entre arte, comunicación y tecnología. También, en este contexto de esta implosión de aproximaciones al estudio de la imagen, destacan los trabajos, los estudios desde la perspectiva de los trabajos sobre el estudio de las representaciones postcoloniales, por ejemplo, analizando las representaciones de las minorías étnicas, de grupos sociales determinados y ahí volvemos otra vez a esos referentes históricos que yo creo que son importantísimos tener en cuenta, el releer 50 años después un libro como para leer al pato Donald de Dorfman y Matelar es un ejercicio que yo os invito a realizar y veréis como es un libro que fue escrito la semana pasada, es alucinante y son textos de referencia que es necesario desempolvar y volver a utilizar o por ejemplo ese estudio que hizo Gruzinski en el año 2000 sobre la guerra de las imágenes es también un trabajo extraordinario muy pertinente en el contexto actual, son textos que yo creo que tuvieron un valor muy importante diríamos anticipatorio Gruzinski por ejemplo muestra como a través de las imágenes se imponen unos imaginarios e ideologías sobre las economías los sistemas políticos y culturales más vulnerables en ese marco de los estudios culturales por supuesto han adquirido una relevancia importantísima los estudios de género y como señalan algunas estudiosas de referencia el propósito de la investigación feminista siempre es inestabilizar dislocar las maneras los modos de producción del conocimiento que han mantenido tradicionalmente una jerarquía sobre las líneas de sexualidad y clase diferentes ahí tenemos los trabajos por supuesto de Laura Mulvey de Mary Ann Doan y también de feministas teóricas muy importantes de nuestro país como Julia Kolaitzi que también buscan aportar una posición una mirada nueva que sea alternativa a la mirada masculina hegemónica deconstruyendo la mirada patriarcal podríamos decir también hay que señalar que la potente creación de propuestas artísticas que tratan de deconstruir los modelos de representación audiovisuales de las mujeres ha llevado al desarrollo de propuestas de trabajo que se encuadran bajo la etiqueta de ciberfeminismos tanto en el plano de la teoría como el de la praxis artística y aquí hay autoras de referencia muy relevantes como es el caso de Remedios Zafra que además es de aquí de esta tierra si no me de la tierra andaluza quiero decir bien finalmente ya terminando este recorrido subrayaría también en esta en esta suerte digamos de amalgama de perspectivas la obra de Seminal de Henry Jenkins de Cultura de la Convergencia Convergence Culture que es uno de los referentes fundamentales para el estudio de la imagen digital y que tiene en Carlos Escolari uno de sus difusores creo yo más relevantes en nuestro contexto académico español vivimos en un contexto mediático que está claramente amenazando la diversidad audiovisual yo creo que esto es uno de los tópicos uno de los temas en los que hay que prestar más atención en este momento y también destacar como la transformación del mundo como interfaz ha sido objeto de estudios de una creadora investigadora yo creo que muy relevante en el panorama actual como es Ingrid Guardiola para quien vivimos en un mundo absolutamente mediatizado donde las imágenes nos están interpelando constantemente y habla del nuevo régimen de las imágenes lo que de algún modo anula la capacidad de emoción y de empatía en la actualidad como ya fijaros anticipó hace muchísimos años Susan Sontag en ese ensayo tan maravilloso ante el dolor de los demás al mostrar cómo las imágenes del horror configuran nuestro imaginario más cotidiano y esto tiene muchísimo que ver e interpela directamente todo lo que se refiere al campo de estudios de la educación mediática por tanto nos hallamos en un nuevo escenario donde como dice Ingrid Guardiola es más relevante ser visto que ver es más importante tomar imágenes que lo que se fotografía este estudio de la imagen en el contexto de la comunicación política es otro campo de reflexión muy útil muy fértil Carlo Ginzburg afirma que toda imagen en toda imagen coexiste una trama política coyuntural con un trasfondo que es histórico religioso iconográfico que vehicula el contenido emocional y los códigos de expresión del poder y ya para terminar ese recorrido la expansión de la cultura digital también ha traído el desarrollo de nuevas técnicas de investigación aplicadas al estudio de las imágenes con la ayuda como no en estos tiempos que corren de algoritmos de gestión de big data de grandes datos por ejemplo ofreciéndonos la posibilidad de analizar las similitudes de las imágenes o las tendencias del uso de cierto tipo de imágenes en relación con temáticas concretas por ejemplo sobre el cambio climático sin ir más lejos y ahí tenemos un referente muy claro que es Richard Rogers que tuvimos oportunidad de conocer en un seminario en Málaga hace un par de años que es catedrático de nuevos medios y cultura digital en la Universidad de Amsterdam y es uno de los referentes precisamente en este campo de estudios donde aborda el análisis de la ecología de las imágenes en internet también en redes sociales como Instagram Facebook TikTok Twitter X etc. En fin terminando ya en una volviendo a la pregunta inicial de por qué y para qué analizamos imágenes en una conocida anécdota sobre Kubrick en una rueda de prensa cuando acababa de estrenar en 1968 2001 una odisea del espacio un periodista le preguntó oye esto del nombre de Hal H-A-L viene porque procede de son las letras consecutivas del alfabeto H-I-A-B-L-M es decir IBM era una referencia directa porque además el logotipo de IBM aparece en distintos momentos de la película Kubrick se quedó a cuadros y dijo pues no tiene nada que ver con esa lectura que habéis hecho no lo había pensado de ninguna manera Hal venía fijaros si Kubrick tenía una inteligencia sobrenatural diría yo venía de las iniciales de dos de un acrónimo que generaba que sintetiza las dos formas de pensamiento humano que son el pensamiento heurístico la H y el pensamiento algorítmico la AL y ahí venía Hal el pensamiento heurístico es el pensamiento de la interpretación es en definitiva la explotación de eso que también denominamos el pensamiento lateral y que generalmente se suele relacionar con lo cualitativo mientras que por contra el pensamiento algorítmico es una forma de pensar muy organizada que se vincula generalmente a los estudios cuantitativos fijaros que el siglo XX se le ha bautizado como el siglo de la interpretación de la hermenéutica mientras que el siglo XXI se está definiendo como el siglo de los algoritmos y claro esto viene de alguna manera también a recrear o a abonar este terreno de la polarización donde estamos acostumbrados a pensar en términos binarios blanco negro bueno malo etcétera y es que absurdamente nos estamos poniendo posicionando en ese en este contexto de la polarización que lo contamina todo y nosotros también a todos nos está arrastrando y se enfrentan cosas que en realidad no deberían enfrentarse porque pueden ser perfectamente complementarias igual que estas perspectivas de trabajo que he ido señalando la perspectiva histórica la perspectiva estructuralista semiótica son herramientas que tenemos a nuestra disposición y que podemos utilizar a nuestro fin según nuestros propios intereses no es necesario renunciar a nada de todo ello fijaros y termino ya cuando hablamos de los análisis de por qué y para qué analizar imágenes es una pregunta muy importante en una época en que estamos viviendo donde el mercantilismo en el mundo académico está totalmente desaforado diría yo y donde continuamente se nos está preguntando oye qué utilidad tiene esto de reflexionar sobre las imágenes y esto nos lo dicen colegas de áreas de conocimiento próximas a nosotros que no entienden muy bien lo que estamos haciendo William Mitchell en este texto es un clásico ¿no? de 1988 si no recuerdo mal decía probablemente no podemos cambiar el mundo podemos continuar describiéndolo críticamente e interpretarlo adecuadamente y dice en la era de las desrepresentaciones desinformación y sistemática mendicidad ese puede ser el equivalente moral de la intervención es decir lo que nos está diciendo Mitchell nos decía Mitchell hace ya casi 40 años nos decía que es reivindicar el análisis de las imágenes es una posición ética es una manera de comprometernos con nuestro presente tenemos muy cerca las imágenes de ese intento ¿no? de invasión ¿no? del Capitolio en enero de 2020 también de esas revueltas en Brasilia en Brasil perdón en el año 23 en enero del 23 y bueno pues son estas crudas imágenes las que permiten ¿no? tomar conciencia de que es muy importante vigilar con la máxima atención posible qué está ocurriendo en las redes sociales qué tipo de imágenes están circulando en ese espacio mediático que estamos compartiendo Didi Uberman George Didi Uberman decía que las imágenes no nos dicen nada nos mienten o son oscuras como jeroglíficos mientras uno no se tome la molestia de leerlas es decir de analizarlas descomponerlas remontarlas interpretarlas distanciarlas en fin podemos ver por tanto que el estudio de la cultura visual es una herramienta imprescindible para desenmascarar la manipulación de las masas para conocer el mundo que vivimos y conocernos mejor a nosotros mismos analizar imágenes por tanto es una manera de intervención en el mundo que vivimos y en ese sentido la educación mediática es una causa importante por la que cabe luchar en estos momentos y aquí pues bueno recordar una iniciativa que tuvimos en el año en el año 2020 si no recuerdo mal y que yo creo que tenemos que reactualizar ya toca va a pasar un tiempo ya que seguir a la carga dando la lata porque en fin esto de la educomunicación en nuestro país es materia pendiente esto fue en mayo del 21 concretamente hicimos este manifiesto al que se sumaron muchísimas personas y es momento de seguir haciéndolo y bueno nosotros desde donde estamos en una pequeña ciudad de provincias en la periferia llamada Castellón a 70 kilómetros de la ciudad de Valencia bueno pues estamos trabajando por intentar empujar impulsar la educación mediática en el año 22 pusimos en marcha la cátedra de radio y televisión española sobre cultura audiovisual y alfabetización mediática y este año 23 el pasado año pusimos en marcha la cátedra de análisis y perspectiva del audiovisual gracias al consejo del audiovisual de la comunidad valenciana cuya vida no sabemos cuánto va a durar dado el contexto político extremo que tenemos en estos momentos aunque parece que de momento no lo van a tocar eso dicen en cualquier caso yo os invito a que entre las muchas actividades que desarrollamos hemos producido la primera temporada de una serie educación mediática para una ciudadanía crítica con estos siete capítulos y estamos produciendo en este momento otros siete capítulos sobre periodismo y alfabetización mediática otros siete sobre publicidad y educación mediática y también lo que sería la segunda temporada que es una temporada dedicada al análisis de las imágenes en total son cuando esté todo completado que calculo que será a principios del año 25 serán 28 capítulos de cinco a siete minutos acompañados de unas unidades unidades temáticas eso está vinculado con un proyecto de investigación que dirijo que dirijo con un compañero que tiene como temática de estudio la alfabetización mediática en los medios de comunicación públicos en España y en Europa que creo que es una de las claves que nos podría ayudar en fin a desatascar un poco la cuestión de la educación mediática en este país que está como sabéis bloqueada absolutamente en el ámbito de lo que llamaríamos la educación la educación reglada por desgracia y bueno pues aquí termina lo que quería deciros muchas gracias por vuestra atención y estoy aquí a vuestra disposición para responder preguntas bueno creo que en tiempos de algoritmo una reflexión jurística como la que nos ha hecho Javier es más una lección como diríamos en sentido clásico con una batería de repaso de autores y de teorías donde nos reflejan básicamente la importancia de la imagen como el centro de todo del lenguaje del pensamiento de la memoria y también de la revolución necesaria y posible como planteaba al final podemos meter dos preguntas no más porque llevamos ya un poquito de retraso empezamos tarde es verdad así que si alguien quiere preguntar es el momento por favor decid vuestro nombre la universidad y de donde venís brevemente y la pregunta pasamos micro verdad si vamos a pasar micro para que se pueda grabar recordar que todas las sesiones se graban y en el espacio de la web del doctorado que os invitamos a que visitéis están todas las jornadas doctorales desde hace once años que empezamos no diez o sea en septiembre empezamos la promoción duodécima así que tiene la pregunta hola bueno mi nombre es Fátima vengo de la universidad de Sevilla y estoy en la línea de comunicación audiovisual antes de nada muchas gracias por su intervención ha sido enriquecedora en todos los sentidos y tengo dos preguntas en primer lugar si cree que los métodos de creación producción en sí de contenido ha cambiado gracias a las nuevas tecnologías o si las nuevas tecnologías simplemente han aumentado la calidad y han dado herramientas para facilitarlo porque siempre se habla por ejemplo ahora de la narrativa transmedia como algo novedoso que está cambiando la forma de producir y sin embargo es algo que lleva desde toda la vida desde incluso la época grecorromana a través de los mitos etcétera y la segunda pregunta es si cree que las nuevas generaciones están hechas a la posverdad y a las fake news porque es cierto que hay más credulidad dentro de la sociedad pero también es cierto que por ejemplo yo con mis sobrinos que tienen 15 años tú le presentas una imagen creada por y generada por inteligencia artificial y mientras que a mi madre de 70 años le cuesta reconocerla mis sobrinos lo hacen en el mismo momento entonces esa es mi pregunta bueno vamos a hacer una segunda pregunta y con esto terminamos Javier se queda en el descanso en la comida y hasta la tarde ¿vale? digo esto por si alguien después quiere hablar con él dialogar no mucho hasta la tarde solo que regrese hasta tarde noche a su lugar así una segunda pregunta por favor bueno tú has hecho dos preguntas realmente pero si alguien más sí por favor aquí mismo sí hola muy buenas tardes muchas gracias Javier mi nombre es Nuria Roldán vengo de la Universidad de Sevilla del doctorado de comunicación has hablado mucho de la imagen yo te agradezco mucho el recorrido pero a mí me gustaría un poco que me dijeras desde dónde estás hablando cuando hablas de posverdad no son preguntas fáciles de responder la verdad la primera pregunta que me has formulado de la producción no te he terminado de entender exactamente a qué te referías no lo he oído bien me decías que la producción ha cambiado un momentito es que si no luego no se escucha sí me refería que por ejemplo ahora crear contenido es mucho más fácil a través de la inteligencia artificial a través de aplicaciones herramientas Photoshop en sí el paquete de Adobe como que tenemos más facilidades que a lo mejor teníamos en el siglo XVIII pero en sí la esencia al final la producción sigue siendo la misma entre comillas entonces es más bien si las nuevas tecnologías lo único que han hecho es aumentar esa calidad o también ha cambiado el método de producir no sé si me explico la cuestión no es fácil de responder porque yo diría lo siguiente se me ocurre que facilita enormemente digamos hace más fácil la convivencia con las tecnologías sabemos que bueno producir cine por ejemplo soporte fotoquímico que yo era una auténtica pesadilla ya se nos ha olvidado completamente trabajar fotografía también soporte fotoquímico era una pesadilla era muy difícil trabajar con ese tipo de tecnologías ahora bien los problemas de fondo siguen siendo los mismos está el problema de la creación y fíjate las nuevas tecnologías tienen paradójicamente el problema de que nos tensionan o dificultan el trabajo cuando uno va a hacer por ejemplo una rueda de prensa antes tenía un carrete o dos carretes de fotografías o sea un total de 70 exposiciones que podía hacer ahora tiene la posibilidad de disparar 4.000 fotografías en esa rueda de prensa bueno a la hora de fotografiar con los soportes fotoquímicos tradicionales el fotógrafo tenía que disciplinarse y pensar muy bien y digamos economizar y gestionar con mucho rigor ese material ese poco material del que disponía y eso le llevaba a un esfuerzo que digamos en el mundo en esta era digital nos encontramos muchas veces estudiantes que hacen un trabajo y luego dicen es que luego me he tenido que tirar 6 horas para seleccionar entre 4.000 fotografías o sea que al final como decían algunos maestros del mundo analógico decían mira lo mejor a la hora de trabajar con las nuevas tecnologías digitales es piensa en analógico pero trabaja en digital esa combinación yo creo que es absolutamente es una fórmula magistral que no puede fallar sobre las nuevas generaciones yo tengo que decir que efectivamente están tienen unas capacidades de gestión muy desarrolladas pero también están yo tengo dos adolescentes que conviven convivimos en la misma vivienda aunque tenemos digamos estamos en a nivel mental en universos paralelos muy distantes y lo que puedo deciros es que el grado de inconsciencia y de sobre todo de desatención y de en fin de casi de compulsividad es que de verdad o sea está alcanzando niveles absolutamente alucinantes yo no tengo palabras vivo en la perplejidad permanente no hay día que no me quede anulado digamos casi sin palabras ante cosas que observo desde donde estoy hablando de posverdad pues eso también es difícil porque he hablado desde muchos sitios simultáneamente no sé exactamente desde o sea a qué te refieres exactamente con este desde donde desde donde enunciativo supongo ¿no? bueno yo digamos que soy hijo un poco de toda esa tradición que he estado recorriendo y procuro mantener una posición bastante que trato de que sea ecléctica y que sea digamos crítica pero también intentando sacar el máximo rendimiento y aprovechar lo mejor que cada una de estas escuelas de pensamiento y perspectivas nos han ido aportando a lo largo de la historia en este último siglo porque además son perspectivas que conviven y que tradicionalmente han sido enfrentadas por ejemplo es histórico yo he estado en algunos congresos además no hace mucho tiempo en fin donde los ponentes pedían perdón por haber sido semióticos hace unos años cosas así y bueno abominar absolutamente de la escuela semiótica que yo creo que en España pasó tan fugazmente que no dejó apenas poso y yo creo que los estudios culturales tienen también muchos puntos de contacto del pensamiento ese pensamiento esa manera de concebir digamos las imágenes los textos audiovisuales también tienen una relación con el mundo de la semiótica que generalmente no se subraya lo suficiente no son escuelas enfrentadas los grandes padres de los estudios culturales no son ni mucho menos declarados antisemióticos esto es lo que quería yo un poco señalar entonces sé desde dónde lo único que puedo decir es que hay muchas voces hablando a través de mi de mi cabeza para bien y para mal no sé de mi de mi la참a Gracias.